Vamos a buscar un árbol de chicle. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a ver. Aunque no veamos algo que no queremos. ¿En qué pueblo estamos? El divisadero. El divisadero. El lugar en el que lo pasamos. Antes de la estrada. Aquí es un lugar en el que hay mucho cajo. Oh, mucho cangrejo. Cuando un animal, un apache, se trajo un cajo desgraciado y nos lo ganó. Ah, sí es cierto. Mira. ¿Ese tamaño hay? Es lo que quería que viera, miren. Y ahí está la cabeza. Aquí está, miren. Entonces los mapaches se lo comieron. Se los mapaches se lo comieron. Alguien se lo hubiera llevado. Y los patotas llenos de carne, miren. Ya se los estamos amoreando. Ahora vamos a buscar, a ver si nos toca ver alguno. Pero ellos se entierran, ¿verdad? Sí, están entornados. Este yo creo que andaba distraído. Ahorita yo ya vi qué piedra voy a levantar. Está allá atrás. Sí, está muy bonita. Parece una tortuga. Ah, pues sí. Ajá. Si me hubiera visto, yo no doy. No, ni yo. Pero está escondido. Todo esto hay agua. Todo esto hay agua aquí. ¿Todo esto hay agua? Sí, es arroyo. Oh, con razón, hay otra mucha piedra. Ajá. Pues vaya que parece jungla. Sí, para poder pasar. ¿Ve cómo hay cuevas de cajos? Sí. O sea, son cuevas de los cajos. Sí. Est greasyéndolo, no puedo pasar... Esa es una cuta. Esa es unaCalina. Fue. Se va con la cuarentena. Sí. ¿Por qué tienen ese centro? ese centro sigue siendo que raro a lo mejor este es el árbol de chicle este es el árbol de chicle mire como esta, esta jariado esta jariado oh eso tiene que caer en el vaso oh que bien si quieres yo te ayudo ya a su otro si y eso se va a hacer duro y se va a hacer chicle si no sabía con cuidado ahí estará ahí viene bueno ese es el chicle en estado líquido que va a cambiar ya de aquí le ponen color allá como en talpa yo creo que es de esas mismas mata si le ponen color y ya lo ya no lo hubiera reconocido lo venden ah paso otro para ayudarte da una semilla da un niño mayo años tengo que no probar esa semilla oh se come es una almendra tan rica de veras mira que sabor tiene ya está tajarriado es que es un de los tuyos tajarriado es el único que viene a cortar nooo de veras que ya tiene varias o sea talladas varias rajas de que más gente le da a ver este tú le agarres aquí o como le hago o ahora está o no de otro lado para yo estar acá para estar cerquita pero lo malo es que está muy está muy de bajadita muy empinadita a ver ponte voy hasta aquí a ver esteban tú que estás más flaquito ¿qué? ponte acá con tu abuelito deja mi quito danos más ponte acá ponte acá acá hija mira allá allá está mejor el camino mira ves cuándo está el camino mira el camino por aquí nos deja ah de veras